El Silicon Valley Bank se ha declarado un bancarrota este pasado viernes y esta noticia es muy importante porque era el banco número 15 en términos de tamaño en los Estados Unidos. Pero la realidad es que todo ha ocurrido muy rápido porque todo se inicia con el cierre de operaciones de Silvergate Capital el pasado martes. Y el miércoles el Silicon Valley Bank ya estaba enfrentando retiros masivos de depósitos de sus clientes, algo que intentó solucionar vendiendo parte de su cartera de bonos, pero al venderla tuvo que sufrir graves pérdidas. Y estas graves pérdidas las intentó compensar con la emisión de nuevas acciones para apuntalar su capital. Y esto le provocó primero una caída del 60% en su cotización en bolsa el pasado jueves y en el pre-market ya se observaba una nueva caída de aproximadamente el 45%. Sin embargo, antes de que abriera el mercado, fue deslistada de bolsa, su cotización fue suspendida de la bolsa y a continuación se declaró en bancarrota, que está convirtiéndose en la mayor suspensión de pagos corporativo desde el año 2008 cuando quiebra Lehman Brothers. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién podría ser el siguiente en quebrar? Esto se parece al año 2008, potencialmente es un riesgo sistémico y en ese sentido, ¿cómo nos podemos proteger? Y si es el caso, ¿cómo nos podemos beneficiar? Creo que este video que vamos a hacer a continuación es uno de los más interesantes que hemos subido y producido en el canal, así que presta muchísima atención y comenzamos. Como lo dije al principio, el Silicon Valley Bank ha quebrado muy rápido y esto ha ocurrido mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros pensábamos. La realidad es que tuvieron que enfrentar una fuga masiva de depósitos que enfrentaron vendiendo parte de su cartera de bonos, algo que les acarreó grandes pérdidas y esto lo intentaron compensar con la emisión de nuevas acciones para apuntalar el capital, aunque esto significara la dilución en el valor de estas acciones y de esta manera se perjudicara a los accionistas actuales. Pero al declararse en bancarrote y ser suspendida de la bolsa, esto ha significado la pérdida total en el valor de las inversiones de todos aquellos accionistas que lo tenían en su cartera. Y en ese punto lo que nosotros debemos entender claramente es cuáles son los eventos que llevaron hacia este desenlace fatal y si esto se podría repetir con otras instituciones financieras en los Estados Unidos. Y entendiendo esto, cómo nos podemos proteger, cómo podemos evitar que esto nos ocurra a nosotros. Y al mismo tiempo, si se abre una ventana de oportunidad, cómo nos podemos beneficiar. Eso es lo que haremos a continuación. Lo primero que tenemos que decir es que esto tiene que ver con la subida en los tipos de interés en la economía como reacción al aumento de la inflación. Y el gráfico que estamos observando en este momento nos muestra de una parte de color amarillo la rentabilidad que los clientes obtienen por sus depósitos bancarios. Y de otra parte, y de color azul, se observa la rentabilidad que ahora mismo ofrecen los fondos monetarios o los Money Markets Mutual Funds. Observen cómo la rentabilidad de estos fondos monetarios no ha hecho sino subir, mientras la rentabilidad de los depósitos mantiene en niveles muy bajos. Lo que se observa de color rojo es el diferencial entre la rentabilidad de los depósitos y los Money Markets Mutual Funds. Lógicamente, ante estas diferencias en rentabilidad, lo que han hecho muchísimos clientes es retirar su dinero de los bancos y enviarlos a los Money Markets o a estos fondos de inversión enfocados en renta fija de muy corto plazo. La realidad es que esto, de una parte, ha aumentado muchísimo los flujos hacia Money Markets, que es lo que estamos observando en este momento. Pero ese movimiento de flujos se ha disparado o se disparó a partir de noviembre del año 2022. Y la contrapartida de esto es que, a medida que los flujos se movían de manera creciente hacia los Money Markets por la mayor rentabilidad, los depósitos bancarios caían en picada. Pero la realidad es que este movimiento en los flujos de dinero era bastante predecible. Durante los últimos 14 años, todos hemos visto y nos hemos beneficiado de políticas monetarias expansivas, es decir, de la impresión masiva de dinero, sobre todo después de la crisis subprime del año 2008, pero muchísimo más después del COVID a partir del año 2020. Y eso condujo a que los bancos en general estuviesen llenos de dinero y, por lo tanto, no tuviesen que competir por los depósitos de los clientes y, por lo tanto, no tuviesen que subir la rentabilidad de estos depósitos. Pero al permanecer impasibles, lo que ha ocurrido es lo que acabamos de comentar. Los clientes, ante mayores rendimientos, han decidido retirar el dinero de los bancos y enviarlos a los money markets. Aquí lo que estamos observando son los flujos de dinero. De color azul hacia ETF enfocados en renta fija de corto plazo y de color amarillo hacia ETF enfocados en renta fija de ultra corto plazo. Un mes, dos meses, tres meses y máximo seis meses. Observar que, aunque de color azul tenemos ETF de corto plazo, los clientes tienen preferencia por el ultra corto plazo. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como lo veremos a continuación, la curva de tasas de interés está invertida y, por lo tanto, los mayores rendimientos los encontramos en el corto plazo y no en el largo plazo. Y lo que vamos a ver a continuación es una muestra de una curva de tasas de interés invertido. Observen que todos estos bonos con vencimiento en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, dos años, todos estos bonos, que es la parte corta de la curva, cotizan a casi el 5% en términos de rentabilidad. En cambio, los bonos de 30 años, 20 años, 10 años, 7 años, 5 años, cotizan por debajo del 4%. Visualmente, esto se puede observar muchísimo mejor a través de la siguiente imagen. A corto plazo, los rendimientos se ubican por arriba del 5%. A largo plazo, la rentabilidad se ubica en torno al 4%. Por eso, los particulares están teniendo preferencia por la parte corta de la curva, porque ofrecen mayores rentabilidades. Por ejemplo, en países como España ha ocurrido exactamente lo mismo. Este es un comparativo entre letras del tesoro, entre deuda emitida por el gobierno español, con vencimiento en 12 meses y la rentabilidad que ofrecen los depósitos bancarios en España. Es un gran diferencial y es por este motivo que ha sido anecdótico y hasta casi un chiste que en España las personas hicieran fila a las afueras del Banco de España para comprar letras del tesoro. Pero la lógica detrás de esto es un mayor rendimiento que el que podrían obtener si simplemente dejan su dinero aparcado en los bancos. Estimados, por todo este tema que ha ocurrido con Silicon Valley Bank, hemos decidido realizar un webinar gratuito, tan pronto como este domingo 12 de marzo. Será gratuito, pero será a través de Zoom y las plazas son limitadas. Si quieres estar allí, te debes inscribir utilizando el link que encontrarás justo aquí debajo. Si no puedes estar durante la sesión en vivo, quedará grabado. Pero para podértelo enviar, para poderte enviar la sesión grabada, te tienes que inscribir. Nos vemos mañana domingo. En esencia, lo que ocurrió es que la gente se dio cuenta que las tasas libres de riesgo, es decir, los rendimientos de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, a seis meses les ofrecían un gran rendimiento, que es lo que estamos observando ahora mismo, un rendimiento por arriba del 5,34%. Y claro, cuando los bonos a seis meses superaron la barrera del 5%, allí fue cuando se dispararon los flujos hacia los ETF de ultra corto plazo, que es lo que estamos observando ahora mismo de color azul, los bonos con vencimiento en seis meses, superando rendimientos del 5%. Y es a partir de ese momento que los flujos hacia los ETF ultra cortos de color amarillo, esos flujos se disparan y caen en picada los depósitos bancarios. ¿Cuál es la solución que tienen los bancos para atender los retiros masivos de sus clientes? Ya que no tienen todo el dinero en efectivo que los clientes habían depositado, pero sí que lo tienen en la forma de inversiones o en la forma de préstamos hacia otros clientes, la alternativa más rápida es vender parte de su cartera de inversiones, la mayor parte de esta denominada en bonos emitidos por el gobierno. Bueno, toman parte de esta cartera de bonos y la venden en el mercado. Y con el producto de esta venta atienden los retiros de los clientes. ¿Cuál es el problema? Y es que la mayor parte de estos bonos han sido comprados con una TIR muy bajita. Y si se salen a vender ahora mismo, cuando los tipos de interés se han disparado, si lo salen a vender al mercado, tienen que enfrentar graves pérdidas. El gráfico que estamos observando ahora mismo lo compartió la semana pasada el presidente de la FDIC, Martin Grunberg. El FDIC es la institución en los Estados Unidos que garantiza los depósitos de los ahorradores. Lo que este gráfico nos muestra es el tamaño de las pérdidas latentes que ahora mismo tienen los bancos, que son a su vez los grandes tenedores de bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Observar que entre el año 2019 y el año 2021, esta cartera de inversiones denominadas en bonos generaban beneficios. En cambio, a partir del año 2022, que es cuando comenzaron a subir las tasas de interés, las carteras de bonos comenzaron a generar pérdidas. Y en este momento, esas pérdidas latentes ascienden a más de 650 mil millones de dólares. Pero aquí prestar atención a lo siguiente. No estamos hablando de criptos, no estamos hablando de acciones, no estamos hablando de activos de alto riesgo. Estamos hablando de que los bancos tienen en su cartera de inversiones bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, que son considerados activos refugio o activos libres de riesgo. Y lo que estamos intentando comunicar es que si los bancos salen a vender estos bonos para atender los retiros de los clientes, ya que los tipos de interés han subido, las tasas de descuento hacen que las valoraciones a precios de mercado de estos bonos se hayan reducido. Por lo cual, si los vendes, tienes que enfrentar graves pérdidas. Y esto fue exactamente lo que le ocurrió al Silicon Valley Bank. Como lo estamos observando en la siguiente imagen, ellos salieron a vender una cartera de aproximadamente 21 mil millones de dólares en Ush Treasuries, que son bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, de su cartera de bonos AFS, que en la contabilidad americana son los bonos disponibles para la venta. Pero prestar atención a lo siguiente, la TIR de compra de esos bonos era del 1,79%, con una duración de 3,6 años. Si nosotros nos vamos a la cotización actual en los mercados de los bonos con vencimiento en 3 años, encontramos que su rentabilidad es del 4,32%. En los mercados de renta fija, cuando suben las tasas de interés, cae el precio de los bonos. Por lo cual, si tú compraste bonos a una TIR de 1,79%, y esos mismos bonos en los mercados cotizan en bolsa al 4,32%, si los vendes antes del vencimiento, indiscutiblemente enfrentarás pérdidas. Y en el caso de Silicon Valley Bank, las pérdidas por esta venta ascendieron después de impuestos a 1,8 mil millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, los beneficios del Silicon Valley Bank durante el año 2021 fueron de 1,5 mil millones de dólares, por lo cual esta pérdida fue gravísima. Y esto condujo a una situación de pánico que exacerbó el retiro masivo de depósitos y por lo tanto los puso en una situación de total vulnerabilidad. En la renta fija, si te esperas hasta el vencimiento, esta inversión no te genera pérdidas, te genera rendimientos. Pero si por necesidades de liquidez de corto plazo te ves obligado a vender tus títulos de renta fija en los mercados financieros, es decir, en los mercados secundarios, los debes vender a las valoraciones del mercado. Como los tipos de interés han subido, esas valoraciones son menores, por lo cual enfrentas pérdidas. Y esto ocurrió por la subida de 500 puntos básicos, que es lo que se observa aquí. Este es un bono con vencimiento en seis meses por la subida de más de 500 puntos básicos en los rendimientos. Pero esto a su vez es producto de la subida en las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal. Hasta este momento lo que es claro es que los bancos en general tienen títulos en su balance que pueden salir a vender para atender los retiros de sus clientes. Pero como la mayoría de estos activos son bonos de renta fija y estos a su vez la mayoría son emitidos por el gobierno, pero como son bonos de renta fija, enfrentan graves pérdidas durante la venta. Y por lo tanto, un problema de liquidez de corto plazo se convierte en un problema de solvencia. La solvencia se convierte, por lo tanto, en insolvencia. Y la insolvencia se convierte en un problema de desconfianza en las instituciones financieras. Y esta desconfianza conduce a su vez al retiro masivo de depósitos. En ese punto la pregunta es ¿Quién sigue? ¿Cuál sería el siguiente banco en caer? Aquí lo que debemos entender y tal como lo vimos la semana anterior, a medida que colapsaba el Silicon Valley Bank, que es el que estamos observando ahora mismo y que ya no cotiza en bolsa, también se derrumbaba, por ejemplo, el First Republic Bank. Lo que yo les sugiero a todos ustedes es revisar con lupe y con detalle a los bancos regionales en los Estados Unidos. Aunque también hay que decirlo que las instituciones financieras de gran tamaño sí que cayeron en bolsa de manera importante, aunque el mismo viernes la mayoría de ellas terminaron recuperando precios. Después de todo esto, la Reserva Federal ha quedado avisada. Ellos lo que hacen es subir los tipos de interés para controlar la inflación y ellos suben los tipos de interés sin saber lo que ocurrirá en el futuro. Van tocando ramitas hasta que una ramita se rompe. El hecho es que la rama que se ha roto es un banco dentro de los Estados Unidos y era el número 15 en términos de tamaño. Y el tema con el sistema financiero es que puede provocar un efecto dominó por la desconfianza del público. Por lo cual, desde nuestro punto de vista, es muy probable que por lo ocurrido con el Silicon Valley Bank, la Reserva Federal tenga que poner freno de mano a la actual política de su vida en los tipos de interés. Y de cara a los bancos, la solución creo que será bastante sencilla. Ellos pueden tomar dos tipos de decisiones. Una de ellas es lo que hizo el Silicon Valley Bank, que es vender parte de su cartera de bonos enfrentando pérdidas para intentar atender los retiros. La segunda alternativa es subir la rentabilidad de los depósitos hasta un punto en el cual puedan atajar el retiro de depósitos porque la gente ya se lo pensará más entre si sacar el dinero del banco y llevarlo a fondos en los money markets. Creo que esta segunda alternativa es lo que ocurrirá y por lo tanto, durante los próximos meses observaremos una guerra por los depósitos, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Hemos llegado al final de este video. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank? ¿Qué oportunidades estás observando? ¿Estás invertido? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Estás invertido en instituciones financieras, en bancos, en bancos grandes, en bancos de inversión o en bancos regionales? ¿Hasta dónde crees que podrían subir los tipos de interés? ¿O crees como nosotros que después de esto, los tipos de interés no irán demasiado lejos desde su punto actual? Deja todo esto en los comentarios, los estaré leyendo. Si este video te ha aportado valor, por favor déjanos un gran me gusta para ganarle al algoritmo de YouTube y llegar con nuestro contenido a un público más grande. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte y comparte este video a través de tus redes sociales. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!